Con el respaldo de su público maravilloso en los diferentes pueblos de la región huancadalica y todo el Perú, ¡Florencanto de Roble! ¡Ella es Keli Flores! ¡Florencanto de Roble! No me amenaces, no me aborrezcas, pronto me voy de tu lado No quiero ver tu mala cara, no quiero acabar mi vida No quiero ver tu mala cara, no quiero acabar mi vida Profesor Rudy Torres Medina, en el hermoso distrito de Surfubamba Solo te pido cuando me aleje no busques mi compañía Solo te pido cuando me aleje no busques mi compañía Deja mi vida, mi vida libre, no soporto tu presencia Deja mi vida, mi vida libre, no soporto tu presencia Nelfa con un caminón, dejando lindos recuerdos En Surfubamba, Tinta y Pulco, Roble y Cochabamba Cuando me vaya no busques mi compañía Cuando me voy llorando Cuando me vaya no busques mi compañía Cuando me aleje no llores como voy llorando Vive tu vida, mi vida libre, no soporto tu presencia Vive tu vida, callejero con la mujer que tu quieras Vive tu vida, callejero con la mujer que tu quieras Mario rindamos, y con cariño para mis padres, Sicilia, Poma, Florea y Flores, Amamos España. Toma chayco, ote a chayco, muy o chayco, pero no bajas para el corazón. Música